El premio este, al que diga el comentario que yo lo quiera, ese va a ser el premio del que gana aquí. Si traes premio, nosotros le vamos a dar el primer comentario. ¿Tres figuritas iguales? ¿Cómo? ¿Tres figuritas iguales? Si traes tres figuras iguales, se da el premio. Dice, granja de la suerte, raspo de juego, más de 170 mil dólares. No importa, no importa en qué orden. No, el orden no importa. Ok, miren. Tres figuras iguales. Tres figuras iguales, miren, aquí está un ejemplo, le vamos a mostrar. Miren, gracias, mister. Pues nada, no se lo canta. Miren, tres figuras iguales, no importa el orden, ahí está, ganamos 50 centavos. Por lo menos recuperamos la inversión, digamos. Pero con mi suerte, viejo. Ahí está, y ahí viene a 5, a 10, a 20. Sin miedo al éxito. Mi ave, nada. Ni dos conejos ahí, pues no ganamos nada. Nada, gente. Nada. Ni modo, el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver, miren. Tampoco, nada. Yo sabía que no iba a ganar nada. Comprar 4 dólares en el otro pesado. Ah, no, yo no tengo más moneda, pero está bien. Pero miren, no, la idea era apoyarlo a él, va. La idea era apoyarlo a él, va. La idea era apoyarlo, pero bien, guache. O bien, mirá, ve. No, 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 nada que ver. Cabra, cerdo, cerdo. Miren, y si mixeamos la cabra con la vaca, no sale otro cerdo. No, va. Porque sean tres cerditos. Aunque sea este, habíamos ganado de un dólar era, ¿verdad? De recuperarlo, ¿verdad? Sí. Pero imagina este, este, 500, mi hermano. Eh. Mister, ¿cuál es el premio que usted más elevado ha dado? O alguien se lo ha comprado y usted... De 2.000 dólares. ¿De 2.000 dólares? Ya, qué interesante. ¿Ya? De los 1.000 dólares en las cosas. Ajá. El premio más grande es el más raro. ¿Es más? A morarlo. ¿A morarlo? A morarlo. Sí, porque le caen impuestos, le caen descuentos. No, 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 me refiero que no vienen todos los paquetes de estos. Ah, ya. No, ya, ya. Porque va a caer de... Con las panchadas, va a caer hacia los... A los yongas, 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 a los yongas. ¿De dónde le sirven? No, a mí no. De ejemplo, para decirle, así no ganás. ¡Ay! ¡Ay!